Y como siempre traemos las últimas informaciones, aquí te traemos una recopilación de algunos incidentes fuertes que han pasado en la República Dominicana hoy, viernes, santo, de muchos conductores que andan manejando como locos, que andan manejando como si fueran un guito guay. Y sin hablar mucho, vamos directamente al contenido. Es una jipeta Porsche, venía en su vida normal, venía en su vida normal, pero la persona que venía en esta jipeta gris le dio un ataque de epilepsia y se salió de la vía impactando este vehículo Porsche. El señor que venía en esta jipeta le dio un ataque de epilepsia y se salió de la vía. Y ya van a mover los vehículos de la vía pública. Para las personas que están preguntando por la jipeta, no importa que sea barato, yo mañana compro otra normal. Sí, mírela, ahí llegó. Rescate. Eh, la padre que me rescató. Estoy aquí ya en mi villa, la jipeta está aquí, pero guarde, todo está muy bien, no ha pasado nada. Ese camión de tuve, ya está. Acá está en el carro. No ha pasado nada. Es suerte, el chofeche abajo. Y no lo dejo. Aquí están horrible. Oye, es de lo que la gente me está tirando que si nos matamos la jipeta, eso. Yo la de barato y compro otra, aquí suena muy rica, yo estoy nítida. Esto. Échala para acá, flow. Yo la de barato y le preste un foco, yo puedo comprar diez ni más, yo no estoy viva. No vi la curva, me tiré por un lado, pero estoy bien. la guarda de baes Pobre lo que hay Piscina City Ya la policía se tiró aquí Ay my God Eliminada la piscina Ey, a ti que estás viendo el video Si a ti mismo, suscríbete Activa la campanita de notificación Comparte este video En tus redes sociales, apoya Este es el canal para seguir creciendo No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. La casa 346 y esta piscina, no la vamos a quitar. ¿Y qué? ¿Tú tienes miedo, coño? ¿O qué? Que vayan para la 42, que la 42 está llena. ¿Por qué no bajan para la 42? Aquí está piscina. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video